hola a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de la nueva serie de serena la sirena bueno vamos a ver dónde va os voy a enseñar bueno ya habéis visto la casa porque he subido un vídeo de haciendo pues la casita la cabañita de serena que es como veis está aquí por si lo habéis perdido creo que por si os lo habéis perdido creo que es una cabañita súper mona y bueno creo he utilizado prácticamente todo de la nueva expansión que me parece en serio tienes un mar tienes que ver la tele apagala apagar y vamos a ver vale de todo va como bien vamos a ver ahí mira tenemos una persona aquí tenemos otra persona aquí qué haces porque me estás buscando en al lado de mi casa voy a voy a hablar con ella vamos a pedir sentir al bebé estás embarazada estás muy embarazada vamos a pedir sentir al bebé así porque sí y alegrar el día vamos a alegrar el día ha cogido un zumo de naranja mirar es que ella es muy saludable porque puedo puedo tocar le ha dicho una una profecía tu hija será una sirena vale vamos a podemos invitarla a entrar no porque no a ver quiero quiero probar cosas de las sirenas arrullo cautivador inspirador esto que no es lo que es lo que es el beso de sirena que es un beso en la mejilla o sea Ostras Pues bien ya está que hemos provocado hemos provocado muchas cosas no beso de sirena se nos ha ido la hidratación a ver beso de sire tampoco podemos hacer mucho más y requiem no oportuno eso lo tengo que probar esta noche porque ves porque quiero yo realmente porque podemos hacerlo ahora bueno esta es la casita que yo creo que me ha quedado súper bien tenemos la parte de fuera de aquí que tenemos a un montón de gente va a dos vamos a hablar con con este quién es con afu pae guay pae guay yo de verdad no entiendo por qué tienen que tener nombres raros es que todos los que se crean aquí en mi simson son son raros tenemos un montón de personas aquí nadando y haciendo buceo vamos a es que claro a las sirenas las sirenas y los tritones jamás harían buceo de superficie es un tema muy tabú pues vale claro para qué vamos a hacer buceo no tiene sentido vale quiero que conozca con más sirenas y tritones porque solo hemos conocido uno y es un poco rollo no queremos no sé voy a hacer un grupo de sirenas vamos a ver qué podemos hacer aquí vale beso de sirena beso de sirena aquí será diferente en el mar que en la que en tierra a ver qué es esto eh muriduras de murciélagos por explorar o con la playa ah vale sí que hemos explorado pero qué es esto es un beso en el mar qué pasada madre mía menudo beso le ha dado en el mar así como de sirena qué cosas más raras vamos a ver qué podemos probar también vale hidratación voy bien vamos requiem nocturno que no sé lo que es yo aquí es que debería explicarnos estas cosas porque vamos a ver qué hace qué va a hacer qué va a hacer ah simplemente le está cantando es súper raro eh qué significa esto qué le pasa no quiero que seas mal eh pues no sé vamos a a ver no puedo dar más beso de sirena ese tritón aún está recargándose de energía es un tritón es una cosa súper rara esto eh yo no entiendo nada bueno quiero visitar el el volcán porque no sé es que no he visto apenas nada quiero visitar el volcán tengo muchas ganas vamos aquí que vaya al baño así aunque está bien pero bueno así ya está pero tú que haces en mi casa aquí con mi ordenador o sea que me estás contando hola perdona pero yo no te invito a no nos conocemos pero qué es esto que aquí que cualquiera puede entrar o qué esto no me gusta nada o sea presentación grosera pero de que vas entrando a la casa de mi sirena hay mirad aparece el mismo chico sí se le ve la cola mejor o sea de otro color no sé vamos a no sé a echarla de la casa porque no puede ser bueno mirar el baño vale el suelo no viene con el pack pero esto sí práctica y esto de aquí no esto no solo esto bueno he intentado utilizar prácticamente todo el pack tira la cadena cochina hola hemos manchado el suelo está como mojado es que estos detalles de verdad o sea entran como del mar y se moja el suelo pues cuando tengamos niños esto va a ser un desastre ay tengo ganas de que avance la serie la verdad eh te puedes ir de mi casa maja no sé leila te has equivocado de de casa eh perdona es que estás en mi casa hola vale ya he dicho perdona vamos a ver pero vete eh vamos a ver que podemos hacer eh donde vas ah se va al trabajo bueno pues después del trabajo iremos a visitar el volcán de momento que hacemos pues nada estar aquí y pues nada eh vengo cuando vuelva bueno ya hemos vuelto eh voy a enviar la vale aquí pone que tenemos que comprar un cuchillo de buceo en una boya roja y y que ha dicho roja y naranja pero aquí no hay ninguna es osea esta no es roja y naranja la que hay es naranja porque es de buceo es que no estoy aprendiendo yo de esto es como es buceo de superficie hay que ir a una que sea un buceo como pues de inmersión o algo no lo sé jajaja bueno vamos a desplazarnos para ir a jope hay como muchas cosas aquí vamos a ir al volcán o es que quiero visitar el volcán vamos a ir con ocupanitpo y que kia ¿vale? porque es como bueno vamos a ir con los dos porque total y luego a lo mejor nos vamos de fiesta son como las dos personas que conocemos queréis Quería que les haga un cambio así Que sean un poco más bonicos Bueno, dejadlo en comentarios Bueno, vamos a ir a ver el volcán Y luego vamos a ir a este bar A tomar algo Porque es que quiero ver el volcán Y para ir a ver el volcán tenemos que ir hasta allí Bueno, ya estamos aquí Estamos en esta casita Que no sé si vive alguien Creo que no, o sea, aquí no podemos Vale, aquí no vive nadie Imagino que nadie querrá vivir cerca del volcán Mirad que maravilla O sea, se ve súper bien Vamos a ir aquí todos, o sea, quiero ir aquí en grupo La verdad es que está súper bien hecho Mola muchísimo Es genial Vamos a acercarnos más A ver Mirad que bien hecha está la lava Es increíble Se supone que si vives aquí Bueno, puedes tener Mirad como cae por detrás Madre mía Mira que maravilla O sea, es una pasada Yo estoy haciendo fotos a todo Estoy flipando como si fuera una turista Bueno Vamos a ir aquí Porque esto es ¿Qué es? Limpiar No vamos a limpiar porque esto quema, ¿no? Eh, digo yo O sea, aquí te pueden como caer lava Porque puede entrar en erupción y todo O sea, es una pasada La verdad es que sería todo un reto vivir aquí Y creo que esto, pues ¿Cómo se limpia? A ver si me la voy a cargar ahora en un momento O sea ¡Espera! Voy a guardar partida Por si acaso Ah, lo hemos limpiado así O sea, podemos limpiarlo Y nos da como la mejora de Como que cuidamos la isla Como que somos No sé Le sale como una hoja ¿Veis? De como que cuida y tal Pues vamos a limpiarlo Ya que estamos aquí Y... No sé No sé Solo quería ver el volcán así de cerca Porque aún no había No había estado aquí Eh, no lo había visto bien No sé Eh, vale Tenemos como Hay como un servicio aquí fuera Esto O sea, ¿qué tipo de casa es? Porque Eh, quiero decir Mmm Se supone que podemos entrar Vale La casa esta es como una casa súper básica Que no sé yo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién va a vivir aquí? Pero bueno Eh, tenemos Vale, he visto como una cosa Un hoyito Que podíamos como ¿Esto qué es? ¿Se ha meado alguien o qué? Excavar Vamos a excavar A ver si encontramos algo especial Del volcán Eh, me gusta mucho esta zona Porque hay un... Un mapa Que no sé yo muy bien ¿Qué habrá? ¿Dónde está el mapa de las narices? Eh, hay un mapa aquí Que he intentado descubrir Para que... Para tener... ¿Qué pasa? Hay desmadre en las ruinas ahora No quiero ir a las ruinas Estoy bien en mi isla ¿Veis? Es como este mapa de aquí Que estoy intentando descubrir Porque es que, claro Tienes que tirarte aquí Como millones de horas Para ver si pasa algo Si podemos entrar Pero al parecer Pues aún no No podemos Entrar Recorrer las aguas De la cueva Bueno, ya Lo iré viendo Porque lo voy a hacer Fuera Y ya lo grabaré Cuando... Esta playa está Esta playa está súper sucia ¿No? ¿O qué? ¿Por qué está tan sucia? Pues si no hay nada sucio A lo mejor es del volcán O algo de... No sé, no sé Bueno Voy a llevarlos A... A algún bar O algo Porque quiero... ¿Están bañándose? No sé Iba a bañar Voy a llevarlos A que tomen algo En algún sitio Que me apetece ir Y ya hemos visto El volcán Un poco así Por encima Vale Ya estamos en... Clank, clank, clank Congregaos Heroicos Guerreros Lucid vuestras armaduras En la noche de caballeros Y podréis beneficiaros De jugosos descuentos ¿Esto qué es? No tengo ni idea Bueno Es este bar De aquí Que... Es súper mono Aunque tiene poca luz ¿No? ¿Por qué tiene tan poca luz? Hay un hombre aquí Solo bailando El pobre Bueno, vamos a pedir Vamos a... Eh... Pedir comida Mmm... ¿Qué podemos pedir? Cuenco Tampoco quiero pedir comida Vamos a pedir bebida Sí, vamos a pedir bebida Pedir bebida para grupo Sí, vamos a pedir para todos Ah, que es como Que han hecho una noche especial Algo No entiendo nada Vamos a pedir... No hay nada nuevo Llave inglesa A mi delicias Hostia, que caro No, no Vamos a pedir algo Mejunje de menta Para mascotas Iba... Iba a pedirme Mejunje de menta Para mascotas En serio No, quiero Pues, no sé Algo normal Aquí deberían haber Puesto Algunas bebidas especiales ¿No? Yo creo Ya que estamos En un paraíso tropical Este que hace así vestido Han hecho como una noche temática O algo Es súper raro Aquí cada uno va a su bola Rumbo a la fama Ahora no se viste en la posibilidad Ya lo sé No quiero que sea famosa Una sirena famosa Sería, mira La locura Vamos a pedir Pues me parece a mi Que no tienes mucha experiencia En esto, eh Vamos a ver Vamos a hablar Tengo la curiosidad De si Cuando les preguntamos Si son sirenas Dicen si son sirenas Porque yo creo que no Voy a preguntarle Aunque ahora que somos amigos Preguntar si es tritón Vamos a preguntarle Porque a lo mejor No sé ¿Qué nos diría? Que sí ¿Qué ha dicho? ¿Un tritón? ¿Qué te ha hecho pensar eso? Vale O sea Que de primeras Nadie dice que es sirena Vale Confirmado Vamos ¿Me has hecho la bebida? Sé que eres un tritón O sea Este ¿Me puedes? No me dejas ver Está aquí como súper ¿Pero qué te pasa? ¿Pero este quién es? Fetu Ah 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 Este chico Vamos a presentación amistosa Yo a este lo puedo hacer muy sexy, eh Aunque tiene Este es sireno Es tritón Y tiene cara como de enfado, ¿no? Está como enfadado Y ahora me das mal rollo Eh Lo ha saludado Anda, bebe de la bebida Eh Limpiar ¿Cómo que limpiar? No quiero limpiar Quiero beber Vale No quiero que Vale Está aquí el Eh ¿Cómo? Este Está como cabreado ¿Por qué? No entiendo estas cosas De verdad No entiendo estas cosas Vamos a hablar con él Vamos a Hablar de puntos de pesca No Ella no pesca No come peces Vamos amistosa Eh Conocer mejor Aquí hay mucha gente No me gusta No podemos estar todos fuera aquí de relax O sea No sé Este Esta zona es como que tiene mejor Vamos aquí Voy a unirle al grupo Acciones A ver Añadir al grupo Vamos a sentarnos Aquí En grupo A ver si nos dejan un poquito tranquilos Porque es que esta gente Es muy pesado Son muy pesados Mira ella con su bebida Tomolona Eh Me encanta Vamos aquí todos a hablar Nosotros Como así Ay que esto podemos hacer cosas Establecer color Encender Encender Esta habitación Vale no pasa nada ¿Qué pasa? Están como amargados Vamos a Es que claro Ya está como súper embarazada Vamos a ver si podemos Contar una historia graciosa Para el grupo Contar historia graciosa Cuenta No sé Siempre piensa en dinosaurios No lo entiendo Vale Vamos a ver como De hidratación Creo que pronto habrá que Llevarla al agua Aquí estás mirando A las estrellas No sé Es un poco raro esto Y esta gente aquí esperando ¿Qué pasa? ¿Qué estáis mirando? No entiendo nada No entiendo nada Hay mucha gente aquí Es como una buena fiesta Le está diciendo Que se ha quemado al sol Bueno creo que me estás No sé La estás Vamos a bañarnos Que es lo que hay que hacer Vamos a bañarnos Este sitio La verdad es que está súper bonito Me gusta mucho Yo viviría también aquí Mirad Oh hay cocos O cocos no Son cocos ¿no? Sí O piñas Son piñas Qué guay Vale aquí no podemos bañarnos En esta zona de aquí No podemos bañarnos Porque Sería Fuera del mar Vamos a Vale Esta es como nuestra casa Pues vamos a bañarnos Aquí Nadar hasta aquí en grupo Vamos a nadar hasta aquí La playa está sucia Está sucia la playa ¿Esto qué es? ¿Es un pájaro muerto? ¿Por qué está sucia la playa? No me gusta Vamos a tener que limpiar la playa Buah Qué asco Está sucia la playa Desde luego Pero Es que es como El pájaro está muerto Bueno Quiero que voy a dejar aquí El capítulo por hoy Iré subiendo Voy a subir capítulos Todos los días Así que No os preocupéis Que vais a tener Capítulos de sobra Sobre todo Estas primeras semanas Que quiero que Conozcáis bien esto Así que Voy a Creo que voy a llevarla A dormir aquí Que duerma Cuando esté Aunque tiene que comer Que aún no ha comido Así que bueno Voy a dejar aquí El capítulo Darle like Si os ha gustado Y Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Déjame tus comentarios Dándome ideas Porque oye También necesito Un poco de inspiración Y nos vemos En el siguiente vídeo Vale Has perdido Fastídate ¡Gracias!